Muy buenas gente y bienvenidos a Farming Simulator 22 Por fin chicos, por fin Aunque el día lo tengo desde que salió, el día 22 Hoy es día 24 cuando lo estoy grabando Así que seguramente lo subiré el día 25 Este vídeo va a ser mi humilde opinión Que no tiene por qué coincidir con la vuestra Ni muchísimo menos Sobre como veo yo Farming Simulator O esta versión Tras haber jugado un ratillo Tampoco mucho, no sé si llevaré una hora Entre una y dos horas más o menos Creo que llevo en el Farming Tampoco me ha dado mucho tiempo para verlo todo Obviamente, pero hay cositas que me parecen interesantes Y hay otras cosas que no me parecen tanto Bueno, pues esta es la pantalla de inicio Seguramente ya habréis visto vídeos de otros grandes youtubers Que están dando el Farming Simulator Pero bueno, yo sin más os daré mi humilde opinión A mí lo que me mola, por ejemplo, es la pantalla del menú principal Esto, en la que se ven las estaciones Las cuatro estaciones del año, ¿vale? Ahora estamos viendo el nevado Ahora la primavera Y la verdad es que, bueno, pues por lo menos le da un toque diferente, ¿vale? Un toque guapo, chulo Para estar aquí en el menú de inicio Por así decirlo Así que, venga, vamos a ver Vamos a ir un poco al lío, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, al típico encargado de la granja, ¿vale? Sin más, tenemos tres mapas, ¿vale? Uno es en los Estados Unidos Esto creo que es Francia Y esto Alemania, ¿vale? Sin más, podemos pillar cualquiera Pues este mismo, Alemania Bueno, Francia Mira, que la otra en el 19 era Estados Unidos y Alemania Pues ya que estamos en Francia Bueno, han sacado un mapa nuevo Pues a Francia mismo En mi caso, como yo lo compré, ¿vale? Tengo el pack El Class Serious Solid Track Pack ¿Vale? Eso sí, hay una cosa que no me ha gustado mucho Y es que han sacado el Session Pack Más algunos DLCs Que si bien no son caros Y demás Pero que saques un juego Ya con DLCs de salida No me hace mucha gracia, ¿vale? Porque eso es decir Mira, te he sacado el juego He cortado Y si quieres algo más Todo molón Antes de meter yo actualizaciones y demás Pues, o corregir posibles bugs Pues te vendo DLCs ¿Vale? Eso Tira un poco A mí me tira un poco para atrás Que hagan esto las empresas Pero bueno Son sus costumbres Hay que respetarlas Aunque yo no las comparto ¿Vale? Eso Por ese lado No me gustan esas cosas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya ha cargado el 100% Vamos a ver Tenemos lo primero que nos encontramos Es la personalización un poco por encima ¿Vale? De nuestro personaje ¿De acuerdo? No hay muchas opciones Tampoco es algo Que a mí personalmente Yo lo agradezco Obviamente Cuantas más opciones Pues muchísimo mejor Pero no es algo que Digamos A mí me llame mucho la atención ¿Vale? Tenemos para elegir Pues el pelo Por ejemplo así Incluso el color de pelo Vamos a ver Seleccionamos el color Pues un color Así mismo ¿Vale? Perfecto Podemos ponernos una barbita Por ejemplo así Aunque este color Lo veo muy mate para un pelo Pero bueno ¿Quién soy yo? Para decirles nada Bueno, luego tenemos por aquí Trajecitos ¿Vale? Que la verdad Que por ese lado Pues está bastante bien ¿Vale? Pues tenemos Típico ahí Vaquero cowboy ¿Vale? De currela Tal Ahí con mascarilla Y la de Dios Conductor profesional Cosas de esas Bueno, en este caso Pues mira John Dilly ¿Vale? Camisetas Pues bueno En este caso Como hemos cogido un traje Pues no No podemos cambiarlo Luego las botas ¿Vale? Podemos poner Pues mira Estos Que molan bastante ¿Eh? Hay Sombreros Pues como veis Pues hay algunos ¿Vale? Sin más Con gorritas Y lo de Dios Podemos pillarnos unos guantes ¿Vale? Pues mira Me voy a pillar unos de steel Y unas pequeñas gafitas Tampoco A ver No es Pues sin más ¿Vale? Sin más Lo que si estamos Ya es en el juego Y comentaros Que yo por lo menos Lo veo más fluidito Más Pues mejor Optimizado ¿Vale? Lo que es esta versión Del motor gráfico ¿Vale? O esta versión del juego Que respecto a la versión anterior ¿Vale? Como veis Incluso más Yo diría que más colorido ¿Vale? No sé Lo veo como Bastante Bastante Mejor Bastante Más optimizado Bajo mi punto de vista ¿De acuerdo? Quizás para algunos Pues le parezca igual Básicamente Yo diría que gráficamente Es lo mismo ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos Hay una cosa que es guapa Porque podemos coger Estos objetos ¿Vale? En este caso La Que esto lo descubrí Haciendo el chorra ¿Vale? Vamos a dejar Ahí está Ahora nos lo podemos llevar Pero claro Ahí está Ceda el paso Ceda el pase Toma A tomar por saco La señal ¿Vale? Podemos coger cositas Incluso pequeños troncos A la El colgado ese Eso sí Ahora los coches van un poco más rápidos ¿Vale? Así que pues eso estará bien Porque así seremos nosotros Los que retrasemos Obviamente Un tractor Pues va a marchar más lento Que un vehículo ¿Vale? En una calle Por supuesto En una carretera interurbana Obviamente ¿Vale? Y como os digo Chicos El motor El gráfico El apartado gráfico Es muy 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 parecido ¿Vale? Aunque es más colorido Está mejor optimizado Bajo mi punto de vista ¿De acuerdo? Pero sigue siendo El mismo ¿Vale? O sea que no hay mucho más Yo tengo a mi el 80p ¿Vale? Con todo en alto O muy alto ¿De acuerdo? Lo que me ha recomendado El juego Cuando lo Cuando lo he ejecutado Sin más ¿Vale? Así que Pues bueno No está Nada Nada mal Luego lo guapo Es el El mapa Como veis aquí Tipo Circulito Grand default Cuadradito Y luego ya Más a lo bestia ¿Vale? Vamos a dejarlo así Que mola Que te cagas Y bueno Pues que han añadido Una de las cosas Importantes O que Más Me ha molado Es Lo de las Las fechas De plantación Y de siembra ¿Vale? En este caso Pues empezamos A mitad de agosto ¿De acuerdo? Y ya estamos En la temporada De la cosecha Del trigo Estamos En la época De plantación De la colza ¿Vale? O de la siembra Como queráis llamarlo La recogida De la colza También ¿Vale? Bueno De la avena Patatas Etcétera 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 ¿Vale? Luego tenemos aquí La uva Que es otra De las cosas nuevas Que han metido Las aceitunas ¿Vale? Y demás ¿Vale? Lo bueno que tiene Pues la verdad Es que mola bastante Eso Aunque Obviamente Esto En la versión anterior La versión 19 Con Tocomods Pues ya lo teníamos ¿De acuerdo? Una cosa Que me ha echa Un poco para atrás ¿Vale? Y es que No hayan tenido En cuenta Por ejemplo La parte De El pH ¿Vale? O de los Sulfitos Sustratos Y demás Que hay que echarle A la tierra ¿Vale? Al terreno A la zona Al abono Y todo ese rollo ¿Vale? Que si tiene Por ejemplo Professional Farmer ¿Vale? Si que le daría Un plus De dificultad Bastante ¿Vale? Porque tiene Claro Tendrías que estar Comprobando Que pH Tiene la tierra Que es Que nitratos Le falta Si le falta Una cosa Le falta otra Comprar más de este Hacer la mezcla Etcétera Pero eso es realmente La vida real No es plantar la patata Y a tomar por choco Que lo puedes hacer Luego te saldrá mejor O peor ¿Vale? Pero bueno Básicamente Pues hay una ciencia Por detrás Que obviamente Pues no está implementado Que sería un plus De dificultad Que mucha gente Tiraría para atrás Sí Pero también podrías Hacer Que sea automático Como está ahora Y la gente que quiera Pues un poco más de plus Un plus ¿Vale? De dificultad Puedes poder activarlo Cosa que no tiene ¿Vale? Bueno Cosas que ocurren Otra cosa que he visto Y es que no se deforma El terreno Sigue utilizando Texturas ¿Vale? Para Para mostrar El paso de las ruedas ¿Vale? Y demás Sí que he visto Un poquito Cuando estuve probando Un poco los mapas ¿Vale? Sí que lo vi Hacer Más o menos Cuando lo Porque me puse Con un tractor A destrozar el terreno ¿Vale? Me compré un terreno Y cogí Y pues pasé Con un tractor A destrozarlo A ver qué ocurría ¿Vale? Me cargué toda Bueno Buena parte De la plantación No toda Obviamente Me cargué la plantación Y en los sitios Donde había pasado Un par de veces Con el tractor ¿Vale? Sí que noté Como Pequeños surcos ¿Vale? Que daba Hacia el terreno No al estilo Pues que puede ser Madrunner ¿Vale? Seguramente Muchos conocáis O Professional Farmer Que se notan Las hendiduras ¿Vale? No tiene ese Pero Sí que se le nota Un pelín ¿Vale? Pero casi todo Es textura Por encima ¿Vale? Cuando ves las rodadas De la goma Del tractor O de las ruedas Del tractor Es una textura ¿Vale? Se nota mogollón No se deforma Tanto el terreno Obviamente Cuando pasa un tractor Por encima De la tierra De Pues La descojona Obviamente Pesa un huevo ¿Vale? Y la tierra Pues se aplasta ¿Vale? Pues como en la vida real ¿Vale? Que te pise a ti un tractor Te va a dejar el pie Fino ¿Vale? Vale chicos Bueno Pues aquí tenemos El mapa ¿Vale? Me mola Lo del colorido Que tiene ¿Vale? Cada tipo De plantas ¿Vale? Mola bastante Vamos a ver Estamos en la época De La cosecha De la colza Por ejemplo ¿Vale? Así que vamos a buscar Algún terreno Que tenga colza Vamos a ver Tenemos Por ejemplo El 35 Pues podríamos Pillar el 35 Este ¿Vale? Así que le damos Aquí a la X Y compramos El terreno Anda que no lo vende caro este Venga Pues Lo vamos a comprar Bueno No vamos a empezar Una serie Ni nada por el estilo ¿Vale? Es para que veáis Un poco el juego ¿Vale? Que ya os digo Seguramente ya lo hayáis visto ¿Vale? Porque tarda un poco En sacarlo Pero quería Sí que quería Antes de dar mi opinión Pues por lo menos Jugarlo un poco Aquí Como ya sabéis No tengo mucho tiempo libre ¿Vale? Pero bueno Por lo menos probarlo Y no decir Lo primero que se me ocurre Al ver el juego así ¿Vale? Que pues Sin más ¿Vale? Pues venga Vamos a ir a la Tienda de vehículos ¿Vale? Y vamos a Pues ya sabéis Como siempre Hacemos un teleport Esto mola Porque la verdad es que Mola bastante Es un teleport ¿Vale? Pero bueno R como siempre Y aquí tenemos Mogollón De vehículos ¿Vale? Que están Los vehículos nuevos ¿Vale? Para la tecnología De las uvas ¿De acuerdo? Vamos a verlo Le damos aquí A configurar Y la verdad es que El bicho este Se las trae Aquí pasas por el medio De las vid Con cuidadito ¿Eh? Para no romperlas Y ¡Hala! A pillar la vid ¿Vale? Y luego hacer un vino Vino excelente ¿Eh? Rioja la besa Por supuesto Aquí tenemos lo mismo Pero para las aceitúnicas ¿Vale? Aunque este vehículo No sé yo Cómo Bateará A los olivos ¿Vale? Porque no son bajos Tienen su altura Tienes que ir Con una vara Ahí Papá 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 Supongo que algo hará Esto ¿Vale? Pero bueno Luego tenemos también Vehículos para animales ¿Vale? Que es una de las cosas También que han metido Cosillas Aunque ya habían animales Pero en este caso Pues Pues para que Se pase todo el proceso ¿Vale? Mola Eso mola Que te cagas ¿Vale? La fijaros Maquinaria para animales Chicos Luego están los típicos camiones ¿Vale? El man Mac Y demás Muy americano Esto para Europa Pero bueno Sin más Tecnología de patatas También han puesto Que puede haber piedras ¿Vale? En los terrenos ¿De acuerdo? Y para ello También Hay aquí Tecnología de piedras ¿Vale? La recogedora de piedras Estos bichos de aquí ¿Vale? Que la verdad es que Mola que te cagas Y sin más Pues básicamente Han metido cosillas nuevas Pero básicamente Es lo mismo ¿Vale? Gráficamente es igual Ya os digo Vamos a pillar un tractor Para que veáis ¿Vale? Eso sí Lo que me ha molado Es que han puesto modelos Por ejemplo De John Deere Un tanto antiguos ¿Vale? Este por ejemplo ¿Vale? La verdad es que Mola Que te cagas Este vehículo Ya estamos en Francia ¿Vale? Podemos cambiar las matrículas También y demás En este caso Pues le pinchas aquí Tienes los tipos de matrícula En este caso Uno sin La estadía europea Y otra aquí ¿Vale? Y sin más En Alemania Tiene más modelos Y creo que Estados Unidos Tiene alguno más ¿Vale? Puedes elegir más Y bueno Pues es el tractor hilo Estilo un poco vintage Un poco antiguillo ¿Vale? Pero aún así Sigue molando Así que lo vamos a comprar ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Vale? Vamos a comprar también Un pequeño remolque ¿Vale? Para recoger las cosas Tenemos también una cosa Que es remolques transportadores ¿Vale? Este remolque Podemos dejar el grano Por ejemplo De lo que hayamos pillado Y a su vez Pasarlo a otro Gracias a estos tubos A otros remolques ¿Vale? Y hay uno que me ha llamado Poderosamente La atención Por lo bestia Que es Fijaros Si esto Una auténtica Brutalidad Chicos ¿Vale? No lo voy a comprar Porque es una brutalidad Vamos a pillar algo Normalito ¿Vale? Pequeño remolque Normal y corriente De los de toda la vida ¿Vale? Pues yo que sé Este mismo ¿Vale? Puede llevar bastante carga Así que Pues mira Este mismo Comprado Papi Lo quiero papi Vale Chicos Bien Otra de las cosas guays Que tienen Es que podemos venir Bueno están aquí los pales De granos ¿Vale? De sacos grandes Saquitos también En pales Y pacas ¿Vale? Es básicamente lo mismo ¿De acuerdo? Comida para cerdos Porque también hay cerdos Avena ¿Vale? Trigo ¿Vale? Porque pollos Caballitos Bueno Un poquito de todo Vacas también ¿Vale? Aquí tenemos El toro de Osborne Y demás ¿Vale? Bueno Sin más Vale Luego hay Están estos Que son paquetes ¿Vale? Que por ejemplo Vienes aquí Granos Y te dice Pues que puedes comprar Pues para Plantar Y cosechar Granos ¿Vale? En este caso Pues así ¿Vale? La verdad es que está Muy muy bien Pero también puedes hacer lo mismo Viniendo aquí Por ejemplo A esta cosechadora Vienes a esta Y le dices C ¿Qué combinaciones tengo? Pues puedo pillar Este peine Este de aquí Este de aquí O este de aquí ¿Vale? La verdad es que mola Que te cagas Así que vamos a entrar aquí Y lo vamos a alquilar ¿Vale? Ahí Perfecto Esto si no recuerdo mal No lo tenía en la versión anterior ¿Vale? Creo recordar Por eso Me he quedado flipado Vamos a pillar también El peine ¿Vale? Y para pillar ¿Vale? Pues para que veáis un poquito La cosecha ¿Vale? Aunque bueno Es lo mismo Que en la versión anterior Sin más Tampoco Que diga Oh ¿Ha cambiado huevo? No ¿Vale? Sí que tiene alguna cosilla Alguna animación guapa Como es el polvo Que levanta Al pasar el rodillo Y demás Pero bueno Vamos a ver Chicos Vamos a ver Vamos a llevarnos La cosechator Por ejemplo Vamos a entrar Bueno Como ya lo hemos visto Vamos a ver el tractor Para que veáis ¿Vale? Primero Fijaros El nivel de detalle Muy parecido ¿Vale? A la versión anterior ¿De acuerdo? Sí que lo veo un poco más pulido ¿Vale? No sé Me da esa impresión Ya os digo Yo creo que Han actualizado Y mejorado un poco Y optimizado un poco El motor gráfico Aunque básicamente Pues es lo mismo No tiene No esperéis Ray tracing Ni nada por el estilo ¿Vale? Porque no 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 Porque no Pero bueno Sin más Vamos a meternos Dentro Del tractor Hilo ¿Vale? Como veis Va la hostia De fluido ¿Vale? Así que Chicos Pues vamos a A conducir Por cierto ¿Dónde tengo yo Mi terreno? Mi terreno es el 35 Estoy yendo para allá Así que tendría que girar A la derecha Y luego pasa el puente ¿Vale? Porque si no No me entero La misa La media Chicos Vamos a poner este Pues venga Vamos a girar por aquí Vamos a llevar el tractor A nuestro Nuevo campo ¿Vale? Para que veáis un poquito Lo enganchamos Como siempre ¿Vale? Pues vámonos Hemos dicho que es Exacto Sí Para aquí ¡Epa! Cuidado que me voy Que me voy Que me voy Vamos a mirar Que no venga nadie Venga Nos metemos por aquí Y a correr Bueno correr no Porque esto no No corre mucho La 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 Como veis Ya os digo Va muy muy fluido Es que es una pasada Yo ya os digo Lo noto mucho más fluido Que antes ¿Vale? Así que seguramente En equipos que os haya Fuese El farming 19 Un poquito Ahí la que hay Todo un poquito tal Seguramente os funcione Mucho mejor ¿Vale? A ver ¡Ostras! Dios que me cargo Al ciervo ese Pobrecito Bambi No quiero matar a Bambi Madre mía chicos Aquí ya como veis Los conductores Pues van todos enchufados ¿Vale? La IA de la conducción De los conductores Pues bueno Sigue siendo La IA ¿Vale? Es lo que hay Tampoco Vamos a pedir Pedas al olmo ¿Vale? Pero bueno No está nada mal Vamos para allá chicos Y dejamos por ahí El tractor hilo ¿Vale? Estamos ya al lado De nuestro campo Que nos podemos meter Por aquí Y vaya Total Que mal nos da ¿Vale? Y vamos a Reventar un poquito ¿Vale? No es algo que Pero Pues para que veáis ¿Vale? A ver si consigo Que otra vez Me vuelva a crecer Se pase Lo de que Me sale Las elevaciones Y demás ¿Vale? Voy a probar Pasando un poquito ¿De acuerdo? Ostras Y a ver si consigo Que salga Lo que os digo Para que lo veáis ¿Vale? Venga Vamos a frenar el vehículo Vamos a bajar Y bueno Como os digo ¿Vale? Aquí vemos las Pisadas De nuestro Tractor ¿Vale? Esto es Sin más ¿Vale? Textura Pura y dura Se ve Mogollón Se nota ¿Vale? No se ve Que esté hundido El terreno ¿Vale? Pero cuando está De este colorcito Sí que puede Salir como Manchitas ¿Vale? Como Protuberancias Como esto de aquí ¿Vale? Esto de aquí No sé si lo llegaréis a ver Pero sí que es Propia del terreno ¿Vale? Mirad aquí también Que se puede ver ¿Veis? Como aquí sí que se nota ¿Vale? Que como que se ha elevado Un poco el terreno Pero es eso Se eleva ¿Vale? No es que se hunda ¿Vale? Aquí lo mismo ¿Vale? ¿Veis? Pero claro Eso Yo lo he conseguido sacar Cuando he dado unas cuantas vueltas Con el tractor Y he conseguido eso Normalmente creo que dos Me suena Pero bueno He guardado unas cuantas más Pero tampoco me ha salido mucho Vale Supongo que sea como todo ¿Vale? Dependerá un poco el terreno De tal y cual Está guapo Como ha quedado La esta ¿Vale? Sin más Para que veáis ¿Vale? No se deforma el terreno ¿Vale? Porque son Esto Fijaros aquí Como se nota Magollón ¿Vale? Que aquí empieza la textura De una de las ruedas ¿Vale? Y aquí acaba ¿Vale? Sin más No es criticable ¿Vale? Yo no lo considero criticable Esa Pero Sí que podrían haber hecho El terreno dinámico ¿Vale? Porque yo creo que Le daría Un puntito ¿Vale? Un Un no sé qué Un qué sé yo ¿Qué joder? Pues le daría Esa Pues Realidad ¿Vale? Ese toque de simulador ¿Vale? Esto es un simulador Cojona Pero bueno En fin ¿Vale? Como veis Mucha diferencia Sin más Sin más Ya os digo No es algo Que yo Por lo menos Diga Vaya mierda ¿Vale? No porque tampoco Tal Pero bueno Venga Vamos a meternos Aquí en la cosechadora Chicos Para que veáis Un poquito ¿Vale? Una cosa Que es el efecto Que me mola Y es que se levanta El polvo Que bueno Está bastante Bastante bien Uy Casi me lo como Vamos a ver Si soy capaz De engancharlo Ahí está Perfecto Cogueto Venga Nos metemos Dentro de la cosechadora No En esta ocasión Vamos a ir por Por fuera ¿Vale? No viene nadie Eso sí Como venga alguien de frente Se va a tener que frenar Porque me ocupa todo Ya sé que debería llevarlo Con un transporte ¿Vale? Esto no se puede hacer Obviamente Pero Ya os digo Que sin más También hay una cosa Uy 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 Y es que no se nota La presión En dos caballos La presión No me pites Que te llevo Por delante Que te paso por encima La presión De los neumáticos ¿Vale? Pues están Perfectos Y eso pues obviamente Tampoco Es real Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar pasar a este Gracias Ahora tiramos esto por aquí Con cuidado De no llevarnos la señal Bueno Pues nos la hemos llevado Creo que se ha quedado atascado No sé por qué me da Ya verás tú Por pasar por aquí Nos vamos a reír Eso es otra cosa Mira Pues con esto Eso es otra cosa Que hace el juego Y es que patinen las ruedas ¿Vale? Eso mola Que te cagas ¿Vale? Así que Pues oye Vamos a ver Si lo tiro por aquí Vamos a ver Ya está ese Tocando las pelotas Uy Creo que lo he bugueado Vamos a ver Si lo puedo Forzar ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Esto no me lo esperaba Bueno chicos Pues he conseguido pasar ¿Vale? De puro milagro ¿Vale? Vamos Yo creo que he descojonado El tinglao este Pues Para siempre ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay chicos Me dejan un tractor Una cosechadora Y yo descojono Toma Para saco la señal Y yo descojono Todo este tinglao No pasa nada chicos No pasa absolutamente Nothing De nothing Y bueno Pues vamos a Ay Dios Vamos Esto sí que es irreal Esto no es ni medio normal Vale Pues venga Vamos a Ponernos por aquí Vamos a encender Bueno Primero tenemos que Desplegar ¿Vale? Vamos a verlo Esto básicamente es lo mismo ¿Vale? Que con la versión anterior Vamos No os voy a descubrir Nada nuevo ¿Vale? Vamos a encender la cosechadora Vamos a ver Vamos a bajar ¿Vale? Así Hasta abajo del todo Creo que ya está abajo del todo Pues venga Nos vamos para allá Y a empezar a cosechar ¿Vale? A empezar a ir A cosechar Y como veis ¿Vale? Vamos a retirar un poquito Está sacando humo No por la Por la parte de atrás Que eso sí Pero digo Por la parte de adelante ¿Vale? Veis como un humillo ¿Vale? Que eso mola Que te cagas Y desde aquí dentro Pues también se observa Esto no me suena En la versión anterior Creo ¿Vale? Igual sí Y me estoy haciendo ¿Eh? Pues como que ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y luego ya existía Pero bueno Vamos a ver Así Sin más ¿Vale? Pues bueno Básicamente Pues es lo mismo De siempre ¿Vale? Cosechar y cosechar Y cosechar un poco más Pero Con la particularidad De que al final Pues tienes que Que plantar Cuando marcan los tiempos ¿Vale? Y eso pues Oye Quieras o no Mola Mogollón ¿De acuerdo? Fijaros el humo ¿Eh? No sé si lo veréis Sobre todo Después de que Lo reprocese YouTube ¿Vale? Porque ya sabéis Que a los youtubers Pequeños Pues utiliza un codec Que es un poco Mierder ¿Vale? Y a los grandes Utilizan Que por otra parte Es normal ¿Vale? Obviamente Porque ocupa menos Espacio en disco Y obviamente A un canal Pequenito Nos va a poner Que un vídeo Ocupe Imaginaos 10 gigas Con que ocupe 5 Pues le viene bien Con toda la cantidad De vídeos Que se suba al día Pues es normal ¿Vale? Que no un youtuber Grande Que al final Entre los ingresos Que genera Y todo ese rollo Pues oye Quieren mimarlos Es obvio Es normal No me quejo yo Por ese lado Porque al final Los recursos son Aunque parezcan Limitados Pues al final No son tan ilimitados ¿Vale? Pero Sí que es verdad Que el codec Pues es un poco mierder ¿Vale? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y eso Pues es lo que os digo No sé si notaréis El polvillo Que se levanta ¿Vale? Ahí un poco anaranjado Pero bueno Sin más Venga Pues vamos a salir Del vehículo Aquí ya sí se nota ¿Eh? Yo creo que aquí se nota Mogollón encima Mira Qué guapo Y bueno Pues lo que os comento ¿Vale? Pasas por aquí Con la bestia Esta que Debe pesar Vamos Lo que no están Los escritos Y no se nota Nada Pero bueno Sin más Y luego Pues el nivel De detalle Pues básicamente Como con la versión Anterior ¿Vale? Bastante Bastante Guapo ¿Vale? Cuidadito No te pongas Detrás Que te hace pupita Es lo que viene A decir eso Y la verdad Es que Mola Mola Que te cagas ¿Vale? Lo guapo sería Que me dejase subir Que pudiese usar A ver Las escaleras Que para eso están ¿Vale? Pero encima Me puedo pasar Y no puedo subir ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Porque molaría Ver un poco Pero bueno Y bueno Mira esto está guapo Ya os digo Pues al final Está bastante Bastante bien El juego Las cosas como son Mi recomendación Pues si tienes Si no tienes prisa No quieres Gastarte pasta Básicamente Lo que te da Casi todo No todo Obviamente Pero buena parte De lo nuevo Lo tienes vía mods ¿Vale? Con el farming 19 O sea que Al final Pues bueno Sin más Ya veis que gráficamente Es lo mismo Así que lo veo Ya os digo Lo veo un poco más Más colorido Más Y mucho Está mejor optimizado Obviamente Pero Si quieres probar Lo de las bits Y demás Que no sé si habrá mod Creo que no Pero bueno Igual sí ¿No está como un poco Dobla para otro lado? Sí El terreno se regula Bueno en fin Y demás Pues bueno Ahí ya Como vosotros veáis Sí que es verdad Que si os iba Un poquito mal El otro Esta versión seguramente Os irá mucho mejor ¿Vale? Yo lo noto Lo noto Bajo mi punto de vista Más optimizado ¿Vale? Mucho más fluido Pero para las cosas nuevas Que trae Y sobre todo Lo de haber puesto DLCs al principio Pues a mí Personalmente No me hace mucha gracia Yo desaconsejaría La compra Por lo menos de momento Si con lo que tienes En el 19 Te vale ¿Vale? Y te da igual Pues plantar bits Bides Olivos Y ya con alguna cosa Con animales Y si no Pues comprarlo Ya os digo Arrepentir No te vas a arrepentir ¿Vale? Yo creo que al final Pues son cosas Quitándolo de los DLCs Que eso sí que me Me hierve la sangre El resto Pues bueno No son cosas que digas Es que Pues no me lo compro Por eso Tampoco es eso Pero Sin más Cada uno Pues que Si le gusta El juego Está muy bien Yo las cosas Como son El juego está Guapo 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 ¿Vale? Pero Sin más Si esperabas Muchas mejoras Y demás Mucha diferencia Entre la versión anterior Y esta Pues básicamente No ¿Vale? Quitando lo nuevo Esto que os he comentado Quizás alguna cosilla más ¿Vale? Ah ya Pero Básicamente Lo que es Lo del clima El tiempo Y plantar Según el tiempo Está por DLCs Incluso por DLCs Pues podéis meter Más cosillas Y demás Pero Sin más Por DLCs Perdón Por mods ¿Vale? Se me va la olla En fin Sin más chicos Pues vamos a ir dejando Este videito Introductorio Un video Pues mostrando Mi humilde Opinión ¿De acuerdo? Y Nada Como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!